¡Verdadero! ¡Gloria! ¡O Brasil precisa se arrepender! ¡Vosé precisa se arrepender de sus pecados! ¡Porque si no, si vosé no se arrepender, ¡O diablo va a llevar a tu alma lo inferno! ¡Si vosé te ha oído, oúsa! ¡O Espíritu Santo está te falando! ¡A tu alma está en peligro, longe de Jesús Cristo! ¡Brasil se arrepender! ¡Amanhã podría ser tarde para vosé! ¡Oh, Alemai Shai de Keremessui! ¡Hoy es el día de tu salvación! ¡Hoy es el día de tu cura! ¡Hoy es el día de tu liberación! ¡Brasil te arrependa! ¡Mulher te arrependa! ¡Homén te arrependa! ¡Do tu adulterio! ¡Da tu bebedeira! ¡Da tu fornicación! ¡Da tu prostitución! ¡Da tu brúcharia! ¡Da tu idolatría! ¡Te arrependa hoy! ¡Si! ¡Ela maseca rimandere besura mahae! ¡Yo estoy aquí para hacer la obra del Señor! ¡Yo chegué de Italia! ¡No para ir a la playa! ¡No! ¡No querida playa! ¡No adianta ir a quemar el cuerpo en la playa! ¡O mundo va a llevar el infierno! ¡Y necesitamos hacer la obra del Señor! Aleluya Jesús Cristo Quiere salvar a tu alma Escucha a palabra del Señor Brasil Se arrependa de sus pecados Deja O camino del pecado Y procura O camino del pecado El camino de la fe Aleluya El camino de la santidad Porque Dios es santo Y quiere un pueblo santo No adianta Falar con la boca Yo soy evangélico Yo soy católico Yo soy testimonio de Jehová No adianta tener una religión Você tiene que obedecer a Cristo Amén, Aleluya Está entendiendo la palabra Temos que obedecer a Cristo Temos que vivir Na fidelidad Glória a Dios ¿Cáde los brasileños convertidos? ¿Dónde está la tuya fe, Brasil? Glória a Dios Jesus Jesus es el Mestre Jesús es el Rey de la gloria Es el Pastor Eterno Él quiere guiar a tu Él quiere guiar a tu ¿Vale a tuya fe, Dios? 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 Longe de Dios A tuya alma está perdida Escucha el mensaje de la palabra del Señor, Jesús quiere purificar tu vida, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, el Filio de Dios fue pendurado en la cruz, Él murió en la cruz, aleluya, Él murió por amor de tu en la cruz del Calvario, mujer, no perca tu vida, en el mundo del pecado, en el mundo de la estrella, entrega tu corazón a Cristo, aleluya, oh, aleluya, Jesús.